Pero volvamos a la personalidad. ¿Cuándo me tengo que casar? ¿Y cuándo me has casado? Tengo que tener hijos. Y vas aspirando a una cosa y cuando la tienes dices, no, pero no me basta. Y empiezas otra. Cuando la has terminado, o la has dejado, no me basta. Y vas por otra. El hombre va entre el sí y el no. No era esto, pero sí era esto lo que queríamos. El sí y el no. Por lo tanto, el hombre avanza en zigzag. El tesis y antítesis, o como decimos aquí hoy, entre el uno y el dos. El hombre es individuo hacia la persona y es persona gracias al individuo. Y por tanto el hombre va caminando por la vida, actuando de las dos maneras. Como individuo comemos cada día y como persona. Lo que pasa es que el hombre que como individuo no tiene problema porque el animal con que coma, come, puede el hombre quedarse el individuo evidentemente. Evidentemente, el hombre irresponsable es un hombre animal, nada más. Por tanto, un puro individuo. Pero en cambio, si desemboca en la persona, digo que la pregunta y la respuesta es la que tenemos pintada. La persona se hace al revés del individuo. El sí y el no. El individuo es sí para adentro. La persona es no para afuera. El individuo es concentración en sí mismo. La persona es descentración de sí mismo. ¿Cómo se logra pues la persona? La persona se logra hacia afuera, dando. Luego, una persona se hace en la medida en que da. Es importante descubrirlo. En la medida en que da. Ya nos preguntamos, ¿y qué da la persona? Si tengo aquí un núcleo, que soy yo, esta persona, decide que quiere hacerse persona y persona se hace en la medida en que da, la persona se pregunta, ¿y qué doy? Claro, la primera respuesta sería lo que he recibido. Vamos a ver, yo puedo dar pan, puedo dar cultura, puedo dar... Bueno, ustedes poniendo cosas. Se quedarán siempre en la superficie. La persona se logra en la medida en que da, y este es el paso entre individuo y persona. Porque el logro de la persona no se hace por lo que da, la persona no se hace dando, sino dándose. Se. Se es el complemento directo de dar. Uno puede dar y dar y dar y no darse. Porque esa persona no se enriquece. Uno puede coger su despensa y abrirla a todo el mundo, y esto puede hacerse a lo mejor individualmente, con ganas de aparatosidad, o sea, con ganas de fama. Es individualismo, estás comiendo. Dando tu despensa a los demás, estás comiendo. Claro, uno puede empobrecerse jugando a la ruleta. O sea, que tú puedes dar, pero con la intención de recibir. Y entonces estás haciendo individuo. ¿Y qué es lo que uno puede dar sin intención de recibir? Darse. Sé. El cogollo interior, la personalidad, lo que uno es. La persona se logra en la medida en que se da. Y, bueno, y darse, ya ven ustedes que el individuo, por tanto, se hace comiendo y la persona se hace dando. He dicho antes que el individuo se hace de fuera para adentro y la persona se hace de dentro para afuera. Ahora, digamos ahora que habrá que corregir una terminología que es que el amor tiene como contrario el odio, lo cual es falso. El individuo, que es contrario a la persona, aunque la sostiene en su movimiento, el individuo es egocéntrico. El centro del mundo es él. Todo se hace para que él lo coma. Egocéntrico. Y, en cambio, el amor es altruista. Va de sí al otro. Esto quiere decir que lo contrario del amor no es el odio, es el egoísmo. El odio está cerca, ya lo vio Santo Tomás de Aquino. El odio y el amor están al lado. Una persona que ha amado con todo el corazón le basa una traición para que todo el río del amor se vuelva en odio. No es más que el amor al revés, el odio nada más. Es el amor, pero el amor al revés. En cambio, el individuo no es el amor al revés, es el sentido contrario del amor, que es totalmente diferente. Así, por tanto, cuando uno va por la vida, como los niños pequeños, claro, los niños pequeños son esencialmente egoístos, egoístas, porque han de construir su individuo. Y el niño va diciendo, papá, quiero aquel coche. Lo quiero sin más. Y es capaz de patalear un buen rato si no se lo compras. Y si no se lo compras y lo puede agarrar y robar, que es muy propio del niño, se lo lleva a casa tan tranquilo. Bueno, pero este niño que somos, lo seguimos siendo durante muchos años, y vas por la vida y dices, esta idea para mí, y a lo mejor luego ya te olvidas de a quién se la debe, se la haces muy tuya. Esta idea para mí. Esta persona para mí. Esta casa para mí. Este día para mí. Que no me lo toque nadie. Esto es el individuo. Es una pobreza total porque se queda en individuo. La grandeza empieza cuando uno es capaz de decir, el pan que tengo, para ti. Pero más todavía, el pan que soy, para ti. Así que la persona se hace, se logra, solamente con el movimiento hacia el exterior, que es contrario de este. Este es egoísta y debe serlo. Las cosas del exterior son para mí. Y este es altruista y debe serlo. Esto se llama el amor. Darse es amar. Por tanto, hay que poner el igual, el equivalente, y así se entiende bien. Así como el individuo se enriquece egoísticamente comiendo, así la persona se hace dando. ¿Y qué es dar? Amar. Amar.